Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, yo soy Mickey Cowboy, este lunes 20 de marzo 1247 y bueno, una poquito ya por lo menos ya tengo mi cámara que quería más que se ve pues más HD y algunas cosas y bueno amigos, pues es el momento de la verdad, no sé ni cómo empezar esto, pero pues al grano amigos, miren, yo inicié todo esto con pues como quien dice, yo inicié haciendo programas de la NFL, creo que fui de los primeros, no voy a decir que fui el primero, pero sí fue de los que iniciaron sobre todo programas en vivo ya hace cuatro años cuando inició toda esta modalidad en YouTube de hacer programas en vivo, platicando del deporte que más me apasiona que es el fútbol americano y conforme se fue pasando el tiempo, bueno, encontré pues esta cuestión de las apuestas que si bien yo lo hacía de manera amateur, pues ya en los últimos años lo he tomado de manera seria y nada amigos, miren, yo reconozco y aquí para los que estén viendo este video, que ya sé que pues basado en los hechos y por eso estoy tomando esta decisión, que espero que todo se esté claro y bueno, cualquier cosa quizás al más adelante pueda pues solucionar algunas respuestas o dudas que tengan porque he decidido ya no enfocarme o ya dejar el mercado hispano y no es por malinchismo ni nada, pero les quiero ser claro, les repito, yo inicié esto, se fueron presentando las cosas que pues el fútbol americano y las apuestas con sus altas y sus bajas como siempre, pero creo que soy bastante acertado a otras cuestiones. Entonces, después encontré este camino, los que han estado en mi comunidad, que les mando un saludo a todos los que pasaron por mi comunidad y bueno, los que todavía están, ya saben que los que están y aquí les hago la invitación amigos para que se quieren unir, nada, porque me voy a dirigir, voy a hacer una nueva aventura porque están pasando muchas cosas interesantes en mi vida, como saben, pues todo esto a raíz de la muerte de mi madre que tiene ya un poquito más de un año, han sucedido muchas cosas, unas para bien, otras para mal, pero he aprendido mucho este tiempo, en verdad que ha sido un, pues un, una transición muy importante en mi vida. Me he encontrado con golpes como amistades, relaciones que he tenido en todo esto que quizás no era lo mejor para mí o quizás yo no era bueno para ellos, no lo sé, pero yo siempre he sido una persona derecha, frontal, que me gusta decir las cosas como son amigos. Entonces, entonces, ha habido muchos cambios y he encontrado que el mercado latino, quizás algunas cosas que dije en su momento, quizás mi forma de ser, quizás a veces, y lo reconozco y lo cual pues ofrezco de alguna manera disculpas, no lo quiero decir así porque no me disculpo, así soy amigos, nunca ha sido mi intención ofender a nadie, pero he encontrado pues un poquito esa falta de cooperación, digámoslo así, o de entendimiento amigos. Para esto quiero entrar nuevamente amigos, esto ya, como les digo, no sé amigos, yo no sé, porque nadie, como lo he dicho ya, esto ya es, es ridículo amigos, el no entender, y bueno, y agradezco a las gentes que sí lo pueden ver, pero si están en esto es para ganar dinero. Si yo me dedicara a hacer videos para ver cómo ser mejor persona, como, pues no sé, muchas cosas, como, como agradarle a la gente, bueno, podría ser, pero yo me dedico a la asesoría de apuestas deportivas y a ganar dinero. Y amigos, lo que yo he hecho, ya no me quedo, por eso dejé muchas semanas que yo lo había dicho, que si no encontraba apoyo en el mercado latino con las personas latinas, y a todos los que me han apoyado, haters, y bueno, de cualquier manera que, ahí está, pero sí bajo mucho, y creo que mi trabajo no se debe de menesprocir tanto, quizás sea por mi actitud, quizás sea por cosas que yo digo que no le gusta a la gente, pero repito, yo no estoy aquí para, casi como dice, para ser monedita de oro, ni hago videos de cómo ser agradable con las personas. Mucha gente me, me aprecia como soy, incluso me dicen que no cambie, pero quizás, no, a lo mejor, y por qué me lo ha dicho también gente, que bueno, que soy a veces muy presuntuoso y todo eso, pero a las, ahí está amigos, vamos a entrar un poquito, nada más, para que ya quede esto, porque se los he enseñado con todo, lo que nadie, ningún otro handicaper, nadie lo hace, enseñarles con cantidades que ustedes pueden ver ahí, amigos, que esta es la página que yo estoy haciendo de prueba, y que seguiré haciendo para hacer algunos experimentos, yo tengo también ahí mis apuestas, que nunca, por razones personales, no me gusta exponerles, pero estas son con cantidades de dinero que son bastante creíbles, bastante racionales, y creo que es el promedio del mercado latino, que encuentran, pero ni enseñando esto, ya les he enseñado todo, les he enseñado, yo ya no supe qué hacer, y sigue el contenido igual, lo único que me voy, y me voy a ir retirado, y si un poquito nuevamente para esos que dicen que no hay nadie mejor, amigos, yo a mí, ya muchas personas, y con la empresa americana que estoy trabajando, me doy cuenta de la diferencia que hay, y creo que el mercado latino, con todo respeto lo digo, no está todavía preparado, quieren cosas, no sé qué quieran, pero si, si están en esto, lo que yo nunca voy a entender, y me voy a ir con esa gran duda, que enseñándoles evidencias, no es el primero, lo hacía, no creo que haya nadie que haya enseñado tantas evidencias, con las buenas, las malas, y todo esto, aquí en vivo, en pics gratuitos, y aún así, pues no levantó a como yo hubiera querido, por eso voy a tratar de hacerlo, para el mercado inglés, no, porque creo que es puerto también, de que me corte las alas de esa empresa, quiero hacerlo, quiero hacer mi marca Mickey Cowboy, y quiero llegar a los lugares, y yo necesito otro tipo de apoyo, y voy a intentarlo hacerlo yo solo, a ver cómo me va, verdad, esto es simplemente decidido hacerlo así, porque lo poco que he hecho en otros, es una diferencia abismal, los resultados que hemos tenido amigos, en mi sistema, mi sistema, no hay nadie que lo pueda reproducir amigos, porque es un sistema, que como le dije, ya hay, aquí al final van a aparecer unos videos, pero insisto, ya no tiene caso, porque se los he enseñado, para quizás alguien nuevo que esté, chequen mis videos anteriores, vayan checando, si quieren ver, por qué digo que soy el papá de los pollitos, o por qué soy, no voy a decir que es el mejor, podría decirlo sin ningún, sin ningún problema, pero si soy de los mejores amigos, ya las evidencias, oye se ve bien padre la cámara esta, por cierto, bueno y el nuevo look, y bueno ya veré cómo lo hago, 19 de marzo, 19.36, 18.34, ahí están las horas, nuevamente esto, ya no tiene caso que se los enseñe, ahí están todo lo que, y las cantidades, y bueno, 19, 19, 19 de marzo, 19, no les enseño, porque son muchas amigos, esto es tan solo del 19, del 18, del 17, pero vean, constantemente amigos, y sí, claro que pierdo algunas amigos, le insisto, ya se los enseñé en otros videos, pero ya no tiene caso amigos, porque de alguna manera, no entiendo y nunca, me voy a ir con esa gran interrogante, el por qué no, entonces, allí están todas las apuestas, incluso por aquí, les voy a poner algo, de estas, que también tenemos en el sistema, apuestas recuperadas, son muchísimas amigos, he tenido dos, una el 19, y otra el 17, ayer, más 200, que se recuperó, que esa no sé por qué estuvo así, pero otra de 100 pesos, para ganar más 2,000, de esto, y ganar 1,226 pesos, que el total era un poquito, un poquito arriba de 2,000 pesos, o sea, se perdieron, pero con 100 pesos ganarte, el 1000%, amigos, y esto fue el 17 de marzo, con toda la cartelera, de el básquetbol, de ese día, el 17 de marzo, con 100 pesos, 1,200, la recuperamos, todos esos equipos ganaron, y qué pasa aquí amigos, el de Mavericks, si lo recuerdan, qué partido, qué partidos han habido ahorita, contra los Lakers, que le arrebataron, de las mandíbulas, a los Lakers, esa victoria, con el pase de Kylie Irving, por 3 puntos, iban perdiendo por 2, anotan en el último segundo, en el último, antes de la chicharra, se anotan 3 puntos, los Mavericks, y ganan por 1 punto, y todo el partido, cuando yo la retiré, estuvo muy a tiempo, porque todo el partido, fueron dominando, los Mavericks, hasta el último, yo no pude, pude haber recuperado, esa apuesta, quizás, porque se hubiera perdido, porque perdieron, los Lakers, y fuimos con los Lakers, como pueden ver aquí, es más, de hecho aquí va a aparecer, sí, ahí está muy claro amigos, todas se ganaron, a excepción de los Lakers, entonces, esta es otra ventaja, que también encuentro, porque yo les aviso a mi grupo, este tipo de parlays, de cuando, y creo que la retiramos, a muy buen tiempo, y con 100 pesos, ganar 1200, y cacho, y así tengo bastantes amigos, entonces, nuevamente nos vamos aquí, a las, a los, aquí están todos, les digo, allá están las perdidas, incluso, podemos, pero son muchas, miren, me voy aquí, a las ganadoras, y, y, y ahí, bueno, sí, entonces amigos, a ver si no hay un delay, aquí, bueno, ahí están amigos, todos los días, porque son muchas, ya, ya agarré el sistema, y por eso ya, la verdad es que, como le vuelvo a decir, es algo inaudito, más, todas las que hemos metido, incluso antes de los partidos, por ahí, algunos parlays, por ahí, si no me equivoco, y jugadas en derecha, que también las, que es lo que les recomiendo, también a mi comunidad, pero vean del 15, del 14, ahí están los parlays, ah, por cierto, también tenemos parlays en vivo, hemos metido parlays en vivos, que se han dado, más 155, más 385, como pueden ver, es una verdadera locura, amigos, y, y la verdad, yo podría vivir, incluso de mis mismas apuestas, sin necesidad de tener ya, una comunidad, que la verdad, este, agradezco nuevamente, y nuevamente amigos, están pasando muchas cosas, cambios en mi vida, y quiero, quiero, todavía, me siento como mucha energía, han venido cosas preciosas, por cierto, mando un gran carioso saludo, a, pues, vamos a decirlo así, a mi nueva pareja, sí, que bueno, ya había habido ahí, este, pues nos conocemos desde hace mucho tiempo, no quiero ir mucho tiempo, Lilian, Lilian, preciosa, mi vida, te mando un beso, todo está cambiando, nuevas amistades, mi perro Rocket, que ese es más fiel, una nueva pareja, nuevas amistades, nueva vida, quiero, quiero cambiar todo esto amigos, y ahí están amigos, esto digo, ya no tiene caso, porque, yo, cuando, es para que hubiera, nadie tiene estos resultados amigos, vean cuánto dinero se gana amigos, y es un sistema, que es en vivo, que afortunadamente descubrí, no sé si madre me mandó por ahí, los dioses del Olimpo, pero es algo que, ahí están vivos, ahí están, no sé, más que decirles amigos, que ahí está, esto es de una semana, podemos seguir yendo, del 13, etcétera, etcétera, y son constantemente amigos, ganadoras, y es, yo nunca, nunca pensé que se pudiera hacer algo así en las apuestas, en mis mejores momentos, que siempre había estado ganando dinero, ya hace muchos años, pues sí, ganaba, perdía, y ahí siempre terminaba yo ganando un poco más, pero esto es, esto es, esto es impactante, y que la comunidad latina, no le pueda dar ni un like, o un comentario, o que quiera entrar a ganar esto, y que piense que esto está todavía, nunca lo voy a entender, pero buen entendedor, pocas palabras amigos, conclusión, yo les deseo lo mejor de lo mejor a todos amigos, muchas gracias, voy a intentarlo, no sé si sea para siempre, pero voy a intentar, incluso acabando este video, quizás ya empiece con un video en inglés, los que sepan inglés y me quieran seguir, y los que me quieran seguir siguiendo, lo pueden hacer, y los, ahí está la comunidad, y yo les mando los pics amigos, que está en whatsapp, este, pero sí quiero probar, porque creo que mi talento no se debe de despreciar, o de, no sé cómo, no sé si sea la palabra correcto, despreciar, o desaprovechar, esa sería la palabra, y no entiendo, cómo la gente aquí en latino, prefiere estar dándole su dinero a las casas de apuestas, y perder, y perder, y perder, y perder, y nada amigos, y, así es de que amigos, este, a ratito les pongo aquí un video, yo les agradezco de corazón, quizás aquí en sus comentarios, pónganme, pues, que sé que no amigos, porque ya los, ya sé, ya esto ya, es mucho tiempo, y es incluso, me ven, pero me quieren ver fracasar, o quieren, menospreciar, no sé cuál sea la mentalidad, lo único que yo quise, es que ustedes ganaran dinero, incluso gratuita, en mi comunidad obviamente, pero de alguna manera, no se ha, no ha explotado, como yo quisiera explotar, tengo la mayor cantidad ahorita, de miembros, que he tenido mucho tiempo, y se están conservando, mucha gran mayoría, pero esa es otra amigo, luego quieren, no sé qué, quieren ganar todos los días, o sea, no entienden todavía, que lo más importante, como siempre lo decíamos, o bueno, lo decía yo, con todas las personas, que me acompañaron, en este viaje, lo importante, no es el qué apostar, sino aprender a apostar, el cómo apostar, y pues parece, que ese mensaje, todavía en Latinoamérica, ya sé que tener críticas, no es malinchismo amigos, simplemente entiendan, que uno, pues a veces, no voy a desperdiciar, mi talento, ni mi trabajo, con personas, que quizás, no lo, ni siquiera tengan, la noción de verlo, cuando se los muestro, ahí está, ahí está clarito, si, entonces, este, pues nada amigos, nada más es, un agradecimiento, un beso nuevamente, a Lilian, mi, mi, mi nuevo motorcito, a mis nuevos amigos, a mi nueva vida, y quiero hacerlo, no tengo, más que agradecerles, a todos los que de alguna manera, depositaron su confianza, en algún momento de mi vida, en este viaje, pero quiero intentarlo amigos, quiero intentar ir a otro lado, espero que encuentren en otros lados, mejor que yo, yo ya sé cuál es la respuesta de eso, porque esto es, esto es inaudito, y se los muestro, y aún así, hay todavía, pues hay algunas cosas, no, entonces amigos, nada, yo estoy, jamás pensé, que se pudiera ganar tanto dinero, en las apuestas deportivas, y ese sistema, es exclusivamente, de Mickey Cowboy, así es de que, sin más amigos, nuevamente, muchas gracias, estamos, viéndonos pronto, de verdad, quise hacer todo lo mejor, pero, vi que no, no sé, y a lo mejor, fue mi culpa, por, mi forma de ser, por mi forma de decir las cosas, pero, ahorita que estoy, en un momento de paz, y tranquilos, mis bendiciones, mis mejores deseos, a todos, a mis haters, a la gente, y pedir una disculpa, si de alguna manera, se sintieron ofendidos, si no hice las cosas, correctamente, como ustedes hubieran querido, le ofrezco disculpas, pero la vida, the show must go on, hay que seguir adelante, amigos, yo les deseo, todo lo mejor, agradecido, para siempre, de que hayan confiado, a mi comunidad, que todavía está conmigo, no los voy a abandonar, pero amigos, creo que es justo un cambio, y a ver cómo me va, entonces amigos, las puertas siguen abiertas, ahí está, chequen estos videos, que van a aparecer ahorita aquí, o aquí abajo, está la información, de cómo contactarme, y bueno, si me quieren ver en inglés, que lo trataré de hacer, en este mismo canal, pues pueden verlo, si pueden captar, la información que les doy, pero insisto, quiero intentarlo, porque si siento, que es una gran diferencia, esos mercados, que creo que entienden más, y que como siempre, pues vamos un poquito, resragados, a los estadounidenses, creo que siempre vamos copiando, y quizás, en un momento sea el adecuado, pero yo ahorita, que estoy en la cumbre, que estoy en mi mejor momento, de toda mi vida, de más de 25 años, de apostar, creo que es mi mejor momento, ahorita, tengo que aprovecharlo, y tengo que hacer mi sueño, y mi sueño es llevar, a otra gente a ganar, llevarlos conmigo, a este, que es hermoso, poder vivir de esto, siempre y cuando están dispuestos, a aprender, amigos, muchas gracias, espero sus comentarios, nos vemos pronto, me que cabo hoy, se despide.